tanto en defensa como en ataque, y eso le está pasando a Romario, que acá en estas jugadas ha decidido mal. Perfecto, habilita la pelota al vacío, vamos a ver, viene combinando el esférico para que venga, ¡Uy! Aprovecha la pelota para que venga ahora el panameño, 10 días para Gregory Levanta, el centro para gol, ¡tiro! ¡Golazo! ¡Te lo dije! De Colombia para el mundo entero, el parcero, aparece como lo manda el manual del fútbol, ¡sí! Para empujar la pelotita, para meterla, como debe ser, ¡qué buen cambio de frente! Aparece el centro, el ras de piso, el anticipo, ¡increíble la pelota! Mr. Jackson observaba todo, levantó el centro, el ras de piso, carabalí, lo ve solo el panameño, al colombiano, y el colombiano empuja la pelotita al fondo de las redes, 1 para la chatula y 0 para el bombillo, ¡esto! ¡esto es gol!